¿Qué es la causa de la defensa? Que estuvieron, que ya prestaron declaración a la fiscalía, de que fue una cosa natural, lo único, hubo semidesnudos, sumidesnudos para ingresar una pileta, que es el modo que se ingresa naturalmente, después ingresaron a la casa a los baños, que también es otra cuestión que hace a la naturaleza de las personas, y hasta acá es lo único que hay. Se han hecho perillas psicológicas a Juan Mazones, ¿qué sabe de eso? Todavía no, ahora justamente voy a aprovechar si ya tienen los informes para ver qué dicen los... Pero los informes son siempre relativos, porque usted sabe que no son vinculantes, es decir, pueden ayudar o no, es decir, cuando hay elementos incriminatorios, si los peritajes son buenos, ayudan para una eventual escarcelación, para un eventual pedido de condena, pero lo importante es los testimonios ahora que se van a producir. ¿Algún otro medio de prueba que tiene pensado pedir? Yo ya pedí, o van a declarar dos mujeres, la pareja de mi representado, la hermana, pero en realidad estas dos mujeres no vieron nada, ni de las chicas con malla o con ropa interior, porque cuando ellas se retiraban, porque estaban con dos hijos menores, uno de cinco años, otro de ocho, que tenían sueños, llegaba este hombre con las chicas. Por el momento entonces, dice, no hay nada incriminatorio, ¿qué piensa hacer si esto sigue así? Si lo de hoy no produce ningún tipo de inconveniente, ya voy a pedir el cierre de la causa. Gracias. 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 Gracias.